Móvil de emergencias Entre ellos al líder de esta supuesta estructura delictiva en Tegucigalpa La primera operación fue ejecutada en la salida al oriente de la capital Donde se detuvo a los primeros tres sospechosos Los arrestados fueron identificados como Henry González Palacios de 30 años alias El Flaco Franklin Joel Paz Ruiz de 36 años alias El Zarco Y Selvin Palacios de 37 años Mientras que en la colonia Alcarrizal de Comayagüela Mediante un trabajo simultáneo y coordinado Los detectives reportaron la captura del supuesto líder de esta organización delictiva Se trata de Fausto Alberto Canales Santos de 44 años El reporte policial indica que al momento de las detenciones Se les encontró en poder de varias armas de fuego Supuesta droga, marihuana, celulares y dinero en efectivo Según las líneas investigativas que venían en contra de ellos A ellos se les vincula con el tema de la extorsión En contra de algunos comerciantes y transportistas Al igual que algunos homicidios, actividades propias del sicariato Y también al tráfico y venta tanto de drogas como de armas Es así de que ellos pues ya tenían diferentes puntos aquí en la capital Donde sostenían sus actividades criminales Y a razón de ello cuando se intensificaron las operaciones Pues se dio con esto de que se pretendían perpetrar un homicidio Durante las horas tempranas a esta tarde Y por supuesto se logró la ubicación y captura de ellos En dos operaciones simultáneas ejecutadas aquí por equipos especiales De la Fuerza Nacional Antimaraje y Pandilla Asimismo en otros puntos de la capital Se reportó el arresto de unos seis sospechosos más Por diferentes delitos y pertenecientes a otro grupo delictivos Según los investigadores Las otras capturas también se detuvieron a cinco miembros De la organización criminal Mara Salvatrucha En diferentes puntos de la capital Acusados del delito de extorsión Anoche una pareja que viajaba en motocicleta se accidentó En la calle principal del barrio La Granja En Comayagüela Los afectados que por suerte sufrieron golpes leves No fue necesario movilizarlos a un centro asistencial Personas que transitaban por el lugar de manera rápida los ayudaron De la misma forma varios agentes policiales que estaban en el sector La joven que viajaba de acompañante en el percance presa del nerviosismo Quedó tendida sobre el pavimento Mientras que el joven motociclista permanecía sentado en la acera Del acceso al retorno en el puente a desnivel Frente al seguro social Los afectados indicaban que el ocupante de un vehículo liviano Supuestamente les provocó perder el control de la motocicleta A bordo de una ambulancia de Copeco Ingresaron anoche al hospital escuela varios afectados Producto de un accidente de tránsito Ocurrido en el kilómetro 10 por la carretera Aulancho Los heridos fueron identificados con los nombres de Jeffrey Núñez Kevin Quirós Exxon Ariel Edwin Johan Y Edgardo Enrique Varios de los afectados presentaban posibles fracturas, golpes y laceraciones En distintas partes del cuerpo Según el reporte médico, los jóvenes se transportaban en un vehículo Y se accidentaron a la altura de la aldea Río Abajo, carretera Aulancho Una vivienda esta madrugada fue Pasto de las Llamas en el barrio La Esperanza Municipio de Le Paterique, Francisco Morazán Sorpresivamente el inmueble tomó fuego Provocando enormes llamas en cuestión de minutos Se informó que la casa estaba deshabitada y su dueño reside fuera del país Esta madrugada vecinos del sector estaban a la espera del cuerpo de bomberos Para el respectivo trabajo investigativo y conocer las posibles causas del incendio Anoche producto de un accidente en motocicleta Un joven fue ingresado al hospital escuela a bordo de una ambulancia de Copeco El afectado fue identificado como Jordi Ray Mejía Flores de 24 años Se informó que el accidente fue registrado en la colonia Kennedy Cerca del estadio Emilio Larache Calle que da acceso a un sector de la Villanueva De acuerdo al reporte de las autoridades en el accidente Tuvo participación también el conductor de un vehículo cuatro ruedas Con el apoyo de los paramédicos del 911 Mejía Flores fue ingresado a la urgencia quirúrgica del principal centro asistencial capitalino Anoche los conductores de dos lujosas camionetas se accidentaron Hechos registrados frente a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa En el percance ambos vehículos impactaron prácticamente de frente Dejando por suerte solo daños materiales En el potente estruendo el sistema de seguridad de la embajada estadounidense Se activó en cuestión de segundos Mientras tanto los ocupantes de ambas camionetas salieron ilesos por fortuna Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Llegaron al lugar para tomar nota del accidente Y deducir las responsabilidades del caso Según datos preliminares Uno de los conductores le quitó el derecho a vía del otro Las lujosas unidades permanecían literalmente cruzadas en medio de la calle Con las imágenes de Carlos Oriano y el apoyo de Edwin Aguilera Y en nombre de todo un equipo en turno Para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga Buenos días Móvil de Emergencias